En una ciudad de mantas oscuras 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 Se sabe en el coro que... Checa esta vida Checa como es Luchando pepe pica Con todo a la vez Checa esta vida Checa como es Luchando pepe pica Con todo a la vez Checa esta vida Checa como es Luchando pepe pica Con todo a la vez Era un niño estaba en la inocencia A los 11 años despierta su conciencia Empieza con el chevo después La marihuana Sigue la cocaína, la heroína y las armas Solo compra más para su uso La compra para vender a los bruscos Grandes personas Llegan en sus hogares Llegan por gramos y no por kilos de coca Escuadras escopetas, grandes metrallas Solo sentidos desaparecen de la pantalla Así es la vida Empiezan los problemas Dímame drogas en toda esta cena Para que adquieren equilibrio Y adquieren equilibrio